Los reconocidos trovadores y humoristas Carriel y Cacao promocionan su nuevo tema musical Porque Somos Colombianos, una canción para disfrutar este fin de año. Mantenerse vigente en el mundo del humor es difícil, pero para el grupo Los Fabioritos hacer reírse hace fácil. Sus integrantes son los trovadores y humoristas Carriel Oriundo de Jericó y Cacao del municipio de Támesis, que ahora incursionan en la música. La experiencia ha sido maravillosa en estos años de lucha, de trova, de humor, de música. Pues aparte de la trova hemos decidido incursionar un poquito más en nuestra música, en nuestras raíces, como es la música parrandera, como es de punto la música popular. Entonces precisamente acá en este trabajo hay algo de nuestro folclor, hay trova, hay música parrandera. Tenemos dos temas, los cuales estamos promocionando y rodando mucho por otras ciudades. Una parodia que llama Llegó Diciembre, que hace como alusión a lo que verdaderamente vivimos en diciembre. Todo el mundo piensa que diciembre es muy bacano, ¿sí o qué? Sí, señor, claro. Diciembre es la época de mayor recogimiento. Sí, claro, recogimiento de plata para darle a toda mana de vagos, hermanos, a las tías, a los sobrinos. Entonces en la parodia lo que hacemos es decirle a ustedes que diciembre no es tan bueno como es, pero de una manera muy divertida. La nueva canción de los Fabioritos del Humor, ¿Por qué somos colombianos? se propone como un éxito para el fin de año. Los Fabioritos del Humor, Jaime Muñoz, qué calidad mi hermano. Es una pregunta, no es por qué somos colombianos y no, porque somos colombianos, nos sentimos felices porque somos colombianos y porque hay muchas cosas que nos identifican. Por ejemplo, somos el país más feliz del mundo, aquí puede haber la tragedia que sea y nos faltan los peladitos detrás del periodista. Mantenemos felices, somos un país de mucha alegría y esta canción se refiere a eso. Y decidimos hacer el lanzamiento del trabajo en Támesis y precisamente anoche, por ejemplo, en Palermo, porque es la tierra de Gildardo Montoya, hermanos, estamos en, como decía Carriel, nuestras raíces y esto pega más aquí que en cualquier parte, entonces ese privilegio nos lo dimos en Támesis. El humor de Carriel y Cacao está en todo. Tomar el pelo hasta en las entrevistas es parte de su cotidianidad. ¿Qué viene para este diciembre? ¿Qué viene para el próximo? Viene el primero, el dos, el tres, hasta el treinta y uno. Viene una tía mía que estaba en Canadá, no, en Canadá. En Canadá, en Canadá. No, en Canadá, hombre, estaba en la cárcel. Ah, estaba en la cárcel. No, en diciembre, como siempre, pues lógicamente es la época, digamos, en donde más nos movemos. Pues lógicamente con el trabajo nos estamos moviendo mucho, gracias a la emisora, hacia la gente que solicita la canción. Siempre sorpresas y lo bueno de nosotros es eso. Yo digo que no hay como un, que uno dice, bueno, vamos a esto, esto. No, está el trabajo, la gente va solicitando las canciones, la gente nos va llamando. Carriel y Cacao han ganado múltiples festivales de trova y humor en Colombia, pero ahora es con música, como quieren llegar a más seguidores. ¡Alegría!